Un amparo interpuesto por la organización Acción Ciudadana, miembro de Transparencia Internacional, recientemente solicitaba a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala la intervención de la Junta Directiva del Congreso de ese país, denunciando que estaba constituida por diputados que habían cambiado de tolda a política, situación considerada irregular en Guatemala. Ya que en 2016 se aprobó un reglamento interno que prohíbe que diputados transfugistas ocupen cargos dentro de la Junta Directiva del Congreso o en comisiones. El transfugismo es el cambio de bancada política que con regularidad hacían los legisladores en el Congreso guatemalteco. La Corte advierte que la ilegalidad en cuanto a la elección de la Junta Directiva del Congreso de la República se da en el caso de la diputada Mayra Alejandra Carrío. Esto toda vez que ella se traslada y renuncia a su bloque legislativo, el 15 de marzo del 2016. O sea, posteriormente a la entrada en vigencia de las reformas al Acuerdo 16-2016 que contemplaba las reformas a la ley orgánica del organismo legislativo. De tal manera, el criterio de este fallo aplica únicamente en cuanto a Alejandra Carrío, no así a los otros diputados a los que hacía alusión Acción Ciudadana en el amparo que presentó. La resigua anulada Junta Directiva había sido también criticada por organizaciones sociales y hasta por la propia fiscal general, Telma Aldana, quien señaló que la integraban diputados que buscaban, según ella, bloquear el avance de investigaciones de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, CICIC. El fallo de la Corte ahora da un plazo de ocho días para que se elija una nueva Junta Directiva del Congreso al determinarse que una de las diputadas había cambiado de partido.